Música Dispuestísimos a seguir aprendiendo muchísimo más sobre esto. Para ello tenemos a dos gurús, nos dicen por ahí, dos gurús de las finanzas. Tenemos a José Luis García y Andrés Jiménez, 13 años y 17 años respectivamente, gestionando carteras, SICAF. Vamos, que nos van a dar una clase magistral en técnica para entrar en el mercado en una fase correctiva aprovechando divergencias. Y lo más importante es 30 minutos que tienen marcados, que empiezan ya, y después las preguntas en el stand de bolsa.com. Cuando quieran, 30 minutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto es tipo express, así que vamos a hacerlo todo muy rápido. Andrés, pasa rápido, ya hemos terminado. Vale. Siempre que venimos a Madrid solemos quedar con un grupo de lectores y amigos de bolsa.net que siempre nos dicen, Oye, tío, ¿por qué no empezáis haciendo, antes de contarnos las milongas del sistema de trading que nos vais a contar y tal y cual, ¿por qué no nos contáis qué va a hacer el mercado, qué pensáis que va a hacer para la semana que viene y tal, un poquito de perspectivas de corto plazo para operar en algunos activos? Bueno, venga, lo hemos hecho varias veces, la verdad es que con buen resultado, así que hemos dicho, bueno, venga, como se lo debemos a ello, vamos a empezar haciendo un análisis muy rápido del IBEX 35, si os parece, que yo creo que será uno de los índices que nos ajustará junto con el índice sueco. Así que primero analizamos el índice español y luego el sueco. No, el sueco no les interesa, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos al español y fijaros, tengo una tendencia alcista y me voy a centrar, me voy a centrar en la última fase, en la última fase del mercado, ¿tenemos un láser? No, nos vamos a centrar en la última fase del mercado, que es este, este movimiento, es en el que yo quiero que analicemos la proyección del IBEX que podemos tener al alza, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es que vamos a coger el primer tramo, el primer tramo que tenemos, ese primer tramo impulsivo y lo voy a proyectar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la técnica que les voy a hablar, hoy les voy a hablar sobre proyección de Fibonacci y extensiones de Fischer. No sé si las controlan, si las conocen y si no las conocen y las controlan, pues en 30 minutos, no, en 28 minutos y medio, vamos a tratar de darle unas pinceladas. Vale, lo primero que hacemos es proyectamos ese primer tramo al alza con una herramienta muy sencilla de proyección de Fibonacci y observamos que tenemos que sobre el primer tramo tendríamos una proyección del 161,8 en la zona de 11.750. Ese es el primer objetivo de corto plazo que nosotros planteamos de subida para el IBEX 35, la zona de 11.750 aproximadamente. Luego tenemos un segundo tramo, tenemos ese primer tramo impulsivo, luego tengo un segundo tramo impulsivo que le está marcando mi socio Andrés y a ese tramo le vamos a hacer también una proyección de Fibonacci al alza. Vamos a usar la misma herramienta y vamos a proyectar ese tramo sobre su corrección y lo vamos a marcar en la zona, lo vamos a marcar en la zona hacia la zona expansiva. Y observamos que tenemos aquí una zona también de aproximadamente la zona de 11.600. Con lo cual tenemos, podríamos decir que tenemos una zona de resistencia, esa zona por proyecciones de Fibonacci la tenemos que va a variar un poco entre la zona de 11.600 y 11.750 puntos. Eso en cuanto a proyecciones de Fibonacci. Pero ahora les voy a hacer una extensión de Fisher. La Fisher lo que dice es que hay que coger el tramo impulsivo, que es este primer tramo, y lo que hacemos es que directamente lo proyectamos al alza y los números de Fibonacci que él hace, que el que trabaja son el nivel de 61, de 100 y de 161. Con lo cual cojo este tramo impulsivo y por extensión de Fisher lo proyecto al alza. Y me da la zona del 11.690. Por lo tanto, nosotros pensamos que entre el 11.600 y poco y el 11.700 en ese tramo es en el que debe estar el objetivo alcista para el IBEX en el corto medio plazo para las próximas semanas. Con lo cual, en esa zona es en la zona donde nosotros vamos a fijar nuestra zona de objetivo operativo. Es decir, nosotros actualmente en embolsa.net tenemos una cartera en la cual tenemos activos españoles. La tenemos en una zona que se llama la parte premium. Bueno, pues nuestro objetivo para esa cartera, si llega el IBEX a esa zona de proyección de Fibonacci y de extensión de Fisher, ¿qué haremos ahí? ¿Dejaremos ahí en ese momento cerraremos nuestras posiciones? ¿Qué piensan? ¿Llegamos y cerramos posiciones o no? No, no cerramos nuestras posiciones. Buscamos señales de agotamiento. ¿Por qué? Porque Fisher es un magnífico analista y los números de Fibonacci y las proyecciones de extensión también son maravillosas, pero fallan, igual que fallan nuestros análisis, nuestros estudios, fallan porque tienen que fallar y el mercado es soberano, ya lo sabemos. Con lo cual, cuando llegue a esa zona de objetivo, vamos a buscar señales que nos impliquen debilidad. ¿Se les ocurre alguna señal que podríamos buscar en la zona de los 11.650, 11.750 puntos, en ese rango de 100 puntos? ¿Alguna señal que se les ocurra de debilidad que pudiéramos encontrar? ¿Voluntarios? ¿Mano al alza? Divergencias, perfecto. ¿Alguna otra? ¿Divergencias en el time frame diario o en un time frame inferior? Si la encuentra en el diario, maravilla, pero si no, también la puede buscar en un time frame horario. ¿Qué más? ¿Un RSI sobrecomprado en niveles de 75, por ejemplo? ¿Un volumen bajo en las últimas 5 o 6 sesiones de negociación? Correcto. ¿Miramos el intradía de Santander o buscamos el intradía BBV Santander, Telefónica, y buscamos señales de divergencias bajistas y debilidad? Bien, nosotros lo que les vamos a enseñar hoy es cómo unificar las zonas de control operativas, las zonas de Fibonacci y de Fisher, que nos marcan esas zonas de unificación, y en esas zonas vamos a buscar la debilidad del mercado, es decir, sus divergencias. Esa sería nuestra idea para el IBEX. Le pongo rápidamente una idea para el DAX, y fíjense cómo vamos a encontrar, apunten el nivel del IBEX, y ahora les voy a dar el nivel del DAX. Fíjense, el nivel del DAX tenemos una fase correctiva que la podemos marcar aquí con una ABC, y después de esa fase correctiva ABC arrancamos con un primer impulso. Arrancamos con un impulso 1, corregimos ese impulso en una 2, y ahora vamos a proyectar. Ya sabemos que cuando hay un impulso y una corrección, impulso 1, corrección 2, proyectamos ese primer impulso al alza. ¿Quién me dice cuánto tiene que proyectarse? Según la normativa de Fibonacci de proyección, ¿cuánto debería de medir la onda 3 con respecto a la 1 con su corrección? ¿Manos arriba? ¿Cuánto? ¿Cien? ¿Ciento sesenta y uno? Venga, ahora que me diga alguien, ¿cierto ochenta y tres? Y se lleva la... Y se lleva... Y le damos con el martillo, ¿no, Andrés? Vale, si lleva cien, ¿qué dice Elliot sobre que la onda 3 y la 1 sean iguales? ¿Le gusta o no le gusta? ¿A Elliot le gusta que la 1 y la 3 sean iguales? No, Elliot no lo lleva bien. Dice que la regla de extensión nos dice que la 3 debe ser el ciento sesenta y uno con ocho de la onda 1. Pues vamos a darle el ciento sesenta y uno. Proyectado diez mil cuatrocientos setenta. Actualmente estamos en el cien por cien, con lo cual, según la teoría de Elliot, esto podría ser una 3 ya perfectamente. Tenemos la 1, tenemos la 2 y la 3. Ya es superior al cien por cien de la onda 1, con lo cual, en ese aspecto, estamos cubiertos. Puede ser una 3 expansiva. Bien, eso en cuanto a proyección. Vamos a coger a Fischer, ¿no? Ya no hemos tomado una cañita con Elliot y ahora vamos a coger a Fischer. Fischer nos dice, coja usted el primer tramo y no proyecte, no use la onda correctiva, use la onda expansiva y la coloque usted al alza. Y me sale que entre la zona del 10.470 y el 10.530, tengo una zona de proyección y de extensión para el DAX. Con lo cual, esa zona, junto con la del IBEX, podríamos estar hablando de que serían la sincronización de ambos mercados para marcar un techo de medio plazo, podríamos tratar esos dos niveles. Y no lo hemos hecho, lo hemos hecho simplemente usando tramos impulsivos y proyecciones al alza. Bien, vamos a suponer que dentro de esta onda, que es la 3, la que estamos mirando, vamos a ir contando el movimiento. Tenemos un movimiento 1 con su corrección, tenemos un movimiento 3, que es el que está marcando Andrés, luego habrá un movimiento 4 y terminaremos con un movimiento 5. Eso es la previsión que esperamos para el movimiento del DAX, que sería aproximadamente la misma proyección que estábamos esperando para el movimiento del IBEX. Y cuando lleguemos a las zonas, digamos, a las zonas importantes, como puede ser la zona del 61 de Fisher, que tenemos aquí, o la zona del 100% unificada con el 161, ahí buscaremos la debilidad del mercado en base a divergencias en ese time frame, como decía el oyente del fondo, o bajándonos a un time frame inferior. ¿De acuerdo? Vale. ¿Terminó? Sí. Vale. Pues listo. Ahora, esto mismo que os hemos explicado sobre dos ejemplos reales, os lo vamos a explicar con matices teóricos, para que lo veáis con ejemplos de operaciones que hemos hecho en las últimas sesiones. Bueno, aquí vemos un poco la idea que tenemos en el DAX. Yo la apuntaría, así cuando pasen los meses, pues nos echar la bronca si hemos planificado bien el movimiento que tenga el DAX o no, aquí lo tenéis. La idea es poco 10.200, recorte y ataque de nuevo a los 10.470. Los inversores, cuando hacemos operaciones, tenemos básicamente dos problemas. El primer problema es dónde invierto, pero el segundo problema más importante es dónde debemos de ejecutar la operativa. Es decir, ¿cuándo voy a entrar? ¿Cuándo empiezo a vigilar un activo? Porque todos los que estamos aquí, básicamente, podemos ver cualquier curva de precios. Actualmente, cualquier software os permite ver una curva de precios. Pero claro, la cuestión aquí está, ¿dónde vamos a entrar? Nosotros somos partidados de una circunstancia en el mercado clara para entrar. El mercado siempre se va a mover por impulsos y correcciones. Impulsos y correcciones. Impulsos y correcciones. ¿Ahora qué toca? Impulso o corrección. Impulso, ¿no? Señores, entonces la mejor zona para atacar el mercado va a ser los inicios de los impulsos. O dicho de otra manera, el final de una corrección. Bien, pues nosotros lo que hacemos es, le vamos a llamar zonas de control operativas a los posibles final de corrección. Y fijaros, aquí lo que hemos dibujado, bueno, vamos a ver el gráfico. Aquí lo que vemos es una curva de precios y lo que hemos hecho es colocar una media móvil. Esa media móvil me va a ayudar a medir la tendencia. Lo que vamos a trabajar siempre es a favor de la tendencia. Volvemos a tener impulsos y correcciones. Y fijaros que cuando el precio se acerca a la media móvil, suele ser la zona donde va finalizando esa corrección. Aquí vemos un ejemplo, otro ejemplo, otro y además hemos colocado debajo un indicador, que en este caso es un MAC, que se va colocando por debajo de cero. Puede ser un MAC, puede ser un estocástico que entrará en sobreventa. La cuestión es, yo tengo que saber cuándo quiero atacar el precio. ¿Y cuándo lo vamos a atacar? Cuando estemos cerca del final de la corrección. ¿Para qué? Para aprovechar los impulsos del mercado. Evidentemente, aquí fijaros, podemos intentar entrar y ¿qué ocurre? El precio se da la vuelta. No salta el stop, bien, estamos haciendo trading, tenemos que acertar y tenemos que fallar. Pero fijaros que en toda la curva de precios hemos operado prácticamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y de las seis, solo una en la que nos ha llevado al error. Podemos hacer una cosa, nos podemos quedar aquí, en este gráfico, y operar esta estructura. Pero el inversor es ambicioso. No quiere quedarse con un objetivo corto. Él quiere arriesgar muy poco y ganar mucho. Bien, si cogemos este telling frame, o este gráfico que puede ser diario, puede ser horario, puede ser cinco minutos, y planteamos ahí la estrategia de compra, es decir, marcamos el precio de entrada, el precio de stop y el precio de objetivo, conseguir un ratio superior al 2-1 es muy complicado. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve con impulsos y correcciones. Lo único que voy a poder aprovechar es el impulso. Si entramos más o menos por esta zona, conseguir un ratio 2-1 es relativamente difícil. Y si queremos obtener ratios por encima del 4-1 es muy complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero y más importante, localizar una zona de control. ¿Os he puesto un truco? Cogeis una media ponderada a 150 y cuando el precio la esté tocando, quiere decir que la zona de control está cerca. Y lo siguiente que haremos será, bueno, yo soy ambicioso, soy un trader ambicioso, yo quiero ratios por encima del 2-1. Bien, no puedes quedarte aquí. Tenemos que avanzar en la operativa. ¿Y qué hacemos? Nos bajamos el time frame. Y esto que estamos viendo aquí es la estructura correctiva en un gráfico inferior. Pongamos un ejemplo. Gráfico diario, zona de control, me bajo a gráfico horario, y lo que voy a ver es una especie de tendencia bajista. Que no es una tendencia bajista, es un proceso correctivo de grado, en este caso, de un time frame superior. Y ahí es donde ahora vamos a trabajar las zonas de proyecciones y correcciones. Pero todo lo vamos a encajar en un tipo de corrección. ¿Sabéis cómo corrige el mercado normalmente? ¿Alguien sabe qué estructura toma el mercado cuando corrige? ABC es una opción. ¿Y la otra opción cuál es? ABCDE. ¿Cómo el abecedario? Pues solo de esas dos formas va a corregir el mercado. O me monta una estructura ABC, como la que hemos visto en el DAX anteriormente, o me monta una estructura ABCDE. Y ahora también os diremos un poquito para que podáis distinguir cuándo va a formar una y cuándo va a formar otra. Y en este time frame inferior lo que vamos a buscar son proyecciones, extensiones, una zona de unificación de criterios, más una divergencia y ya obtendremos el final de la corrección. El momento justo cuando tengamos que entrar. Un ejemplo. Aquí vemos. Time frame superior, gráfico diario, precio cerca de la media. Zona de control. El precio está muy cerca de terminar la corrección. Bien. Yo me puedo quedar de manera tranquila en este time frame. Tiro mi directriz, busco a lo mejor un cruce del MAC, una salida del estocástico y entro. Pero conseguir aquí un ratio por encima del 2-1 es muy complicado. Pero sí sabemos que este tipo de operativa, que nosotros la hemos bautizado como MAC-NB, MAC es porque utilizamos el MAC-INB, porque nuestra página se llama en bolsa, no nos hemos comido mucho el coco. Sabemos que ese tipo de señal, al menos en un 60% de las ocasiones, arranca. ¿Qué quiere decir esto? Que en un 60% de las ocasiones, el precio se acerca mucho al máximo anterior. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a bajar el time frame y me voy al gráfico de una hora. Y todo esto que vemos aquí es todo esto. La corrección, como ya hemos dicho, dos tipos. A, B y C o ABCD. A, B y C. Si la vemos de manera interna, A, B y C. Y ahora os voy a decir un pequeño truco. ¿Sabéis por qué va a terminar en ABC y no en ABCD? ¿Alguien lo sabe? No vale la gente que ha hecho los cursos con nosotros. No vale la gente que nos lee. Tampoco. Vale, a ver. ¿Por qué va a ser ABC y no ABCD? Porque la B es como la A. Si fuese más pequeña la B, sí que sería ABCD. Vale. Él dice que la duración de la onda A, es decir, la primera caída que tiene el mercado, es inferior o es menor en tiempo que la subida que tiene el mercado a posteriori. Es decir, que la primera caída que hemos visto dura menos en tiempo que la subida onda B que vemos. Cuando una onda B es muy pequeña o más pequeña que la onda A, el proceso correctivo tiene que durar mucho más tiempo. Con lo cual, al final, lo que te va a montar es una estructura mayor, una estructura ABCD. Entonces, aquí vemos como la onda B es mayor que la A, con lo cual ya sabemos que la corrección va a terminar aquí. La tenemos en la zona de control y ahora aparece lo que nosotros denominamos una divergencia alcista. Que la podéis encontrar en cualquier libro, en cualquier sitio, ponéis divergencia y os pueden salir 500.000 páginas de divergencias. ¿Por qué esta divergencia sí y otras no? Muy sencillo. Porque yo voy a buscar las divergencias en las zonas de control operativa. Si yo no tengo esto, yo la divergencia ni la quiero ni ver. Porque en ese final, en este punto, es donde van a aparecer divergencias y todas esas figuras chartistas que aparecen en todos los manuales, pues van a aparecer en esta zona. Y aquí sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque el precio va a terminar la corrección y va a comenzar un impulso. Vamos a ver un par de ejemplos. Lo primero que hacemos es, vemos que el precio está intentando o está corrigiendo. Parece a día de hoy que la estructura correctiva todavía no ha finalizado. ¿Por qué? ¿Está cerca de la media? No. ¿Vemos una estructura ABC? No. Bueno, pues tenemos que esperar a que corriga. Lo que vamos a utilizar son niveles de Fibonacci. Lo que haremos es, vamos a trazar el primer nivel y aquí vemos que hay un nivel del 38%. Bien, se puede parar ahí. Pero no me voy a quedar ahí. Voy a trazar otro nivel de Fibonacci, pero lo que voy a hacer es que voy a coger otro mínimo importante. En este caso, vamos probando con este, este y este. Y fijaros que si cojo este mínimo, aquí se unifican dos niveles de Fibonacci. Más importancia, más relevancia. ¿Por qué? Porque habrá personas que habían el 38% y otras personas que habían el 61%. Pero todo el mundo al final lo que querrá es que el valor llegue ahí. ¿Y qué ocurre? Pues nosotros ya sabemos que la zona de control operativa es exactamente ese punto. Y será cuando llegue ahí, cuando bajemos el time frame y busquemos. No buscar antes. No merece la pena perder el tiempo buscando antes. Hay que buscar las oportunidades justo cuando el precio se encuentra en una zona de control operativa. ¿Vale? Fijaros como al final el precio llega. Hay que tener paciencia. Los precios siguen un camino y respetan las proporcionalidades. Y fijaros como aquí el precio llega perfectamente. ¿Qué sale ahora? Vale. Lo que hablábamos. Onda ABC, divergencia. Y a partir de ahí, una vez que tengamos la divergencia, trace la directriz del proceso correctivo y entramos. Fijaros. Primera entrada. Si tengo divergencia, tiro aquí. Primera entrada, justo a romper la directriz. El stop. Debajo del mínimo. Si ya me lo dice el precio. Aquí he terminado. ¿Qué ocurre? Que el precio va evolucionando y en ese time frame inferior lo que va a montar es una estructura alcista. Bien. Puedo localizar nuevas zonas de control dentro de ese time frame inferior. Y fijaros, como me van montando otras señales MACNB que la puedo utilizar para acumular o para gestionar el stop. Pero la clave. Volvemos a lo mismo. Zona de control arriba. Vamos a ver el AUD. Mejor. El AUD. Vamos a ver ejemplos que han ocurrido en el mercado relativamente poco. ¿Vale? Y como fueron un par de divisas, incluso algún índice que podemos localizar. Hace poco encontramos una divisa, el dólar australiano contra el CAT. ¿Vale? Que ahora fijaros un poco que la idea es siempre la misma. Vamos a buscar impulsos y correcciones. Fijaros. Aquí tenemos cómo el precio llega a la media. Os preguntaréis, ¿es suficiente que el precio llegue a la media? Hombre, la media al fin y al cabo es un indicador. Vamos a trabajar un poquito el precio. Vamos a por lo menos a plantear algún tipo de... Vamos a dibujar alguna línea. Los software de hoy en día son tan buenos que por lo menos vamos a utilizar las herramientas. Además nosotros le hemos dado un colorido para esta ponencia aquí negro que es precioso. Vamos a tirar alguna línea. Lo primero, tramo impulsivo, nivel de Fibonacci. Cogemos, trazamos y qué casualidad que en el 38 ya vemos que en esta zona del 38 ya es conflictiva. Resistencia y soporte, ¿no? Todos los que estamos aquí más o menos sabéis utilizar una resistencia o un soporte. Fijaros. Este punto que vemos ahí, en el futuro fue roto al alza, aquello era una resistencia, se rompa al alza y como decía Down hace ya más de 60 años, toda resistencia que es perforada al alza, ¿en qué se convierte? En un soporte. No me digáis que este punto de aquí no era para pararse a mirar. Es que te estaba avisando, te estaba levantando la mano. Eh, eh, ya me está respondiendo a las dos preguntas. ¿Dónde invertir? Dólar o esternar no contar. Claro, ¿cuándo? También te levanta la mano y te dice, eh, eh. Pero es que además es más buena gente todavía. Si es que el mercado no es malo. El problema es que muchas veces no vemos lo que hay que ver. O vemos lo que queremos. Vale. Corrección. Hemos dicho dos tipos. ABC o ABCDE. Vale. De momento parece que hay una ABC. Pero no me fío. Voy a ver si la B dura más que la A para ver si termina. Vale. Si quieres nos metemos un T inferior y lo vamos a ver mejor, ¿no? Vale. Movimiento A, movimiento B. La B dura más, ¿no? Pues ya sé que la onda C va a terminar. La onda C, justo en la zona de control que hemos marcado. Nos sigue avisando, nos sigue diciendo, señores, ¿queréis entrar o no? ¿Queréis hacer una operativa en el mercado? Sí o no. Bueno, podemos hacer una cosa. Soy conservador, gráfico diario, no me quiero estresar. Yo con un ratio 2-1 o 1 y medio, me siento contento, estoy alegre. Bien. Pues simplemente operamos en este time frame. Además, mirad lo que es caprichoso. En el mercado hemos hablado de extensiones y de proyecciones. Además de la relación en tiempo que existe entre la corrección, existe una relación de proporcionalidad. Es decir, entre el primer movimiento a la baja, que en este caso se denomina onda A, existe una relación directa con la onda C. Entonces hemos cogido el tramo de la onda A, todo esto, y lo que hemos hecho, lo hemos trasladado aquí y fijaros qué casualidad de nuevo que el precio llega al 100%. Primer tramo, igual que el segundo. ¿Otra casualidad? ¿Será casualidad? Y yo, este gráfico está trucado seguro. ¿Vale? Separa en el 100%. Ya más síntomas de que la corrección va a terminar, no nos puede dar. Hombre, ¿puede llamarnos por teléfono? Nos coge el tío, el kiwi, y nos llama. Dice, mire usted, que estoy llegando a la zona de control. Pues sí, nos llama por teléfono. Pero la llamada que nos hace es la siguiente. ¿Me bajó una hora? Me bajó el time frame. ¿Y qué hemos dicho? ¿Y qué hemos dicho? Bueno, a dos horas. En las divisas, dos horas. Si estamos en acciones, una hora. ¿Y qué hemos dicho que tiene que aparecer en el final de una corrección? Divergencia. No será verdad que marque una divergencia, ¿no? No, no. No puede ser que llegue al final y nos dice, señores, el que quiera. Esa es la llamada de teléfono. Nos está llamando, nos está diciendo, señores. Ahora es la oportunidad. ¿Cuándo entramos? Tire la directriz del último a corrección. Ahí tenéis la entrada. ¿Alguno me podrá decir? Bueno, hemos entrado aquí. Venga, entramos aquí y nos salta el esto. Volvemos a intentarlo. Entrada, el esto aquí. ¿Qué ratio llevaríamos actualmente? Porque yo no estoy operando este time frame. Yo estoy operando lo que hemos visto en el diario. Un impulso en diario. Con lo cual, el desarrollo que menos que ese llega al techo anterior. Con lo cual, ahí sí voy a poder yo poder trabajar ratios superiores al 2,1. Si no, es muy complicado. Esa es la idea. Tengo que buscar, tengo que unificar distintos criterios. Hemos visto, hemos cogido un gráfico y le hemos sacado. La pauta correctiva ABC, que ya comentó Helio hace ya bastante tiempo. Hemos cogido la teoría de Down, de los soportes y resistencias y también aparecía. Después hemos cogido la media 150, que además es de otro hombre que invertía también hace mucho tiempo, que es Stan Westen. ¿Qué es la media que él utilizaba? Estamos cogiendo cosas que están disponibles para todos. No nos estamos inventando nada. Lo único que estamos haciendo es unificar todos los criterios en una zona. Y yo quiero trabajar esa zona. Lo demás me da igual. Yo cuando el precio está aquí, ni lo miro, ni lo miro, ni lo miro, ni lo miro. Yo cuando lo miro, cuando está ahí, cuando tenemos una probabilidad muy alta de que el proceso correctivo vaya a terminar. Porque es ahí donde va a empezar el impulso. Y es ahí donde yo puedo optimizar mi entrada. Podemos ver también el oro y el cobre. ¿Qué queréis? ¿El oro, el cobre? El oro. Aquí yo creo que hay... A ver, que levanten la mano quien esté dentro del oro. Uno. Dos. ¿Largo o corto? Largo. Largo. Tan largo. Tan largo. De atrás de todo para que veamos dónde estamos. Si quieres ver análisis del oro, tranquilamente solo tienes que entrar entre www.forsas.de y verán un artículo inmenso sobre el conteo de líos del oro que hemos hecho en todas las cosas. Vale. Todo esto... ¿Vale? Todo esto que hemos visto anteriormente, el oro es súper tendencia de cifra. Vale. Ahora lo que vamos a ver aquí es toda esta caída. Como entra por debajo de la media móvil, lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hablado antes. Aquí podemos detectar cinco movimientos claros. ¿Vale? Esos cinco movimientos... He dicho antes lo de ABCDE, ¿no? Que la B es más pequeña que la A. Ah, vale. La A es todo esto y la B es esto. Es más pequeña. Entonces, ¿la corrección en qué? ¿En ABC o ABCDE? ABCDE. Qué casualidad. Fijaros, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, las mismas, pero proporcionalidades. Si yo cojo la onda A, es decir, el primer movimiento de caída, y lo proyecto sobre el último movimiento, que es la onda E, tenemos que encontrar una relación proporcional. Porque el mercado es proporcional. Igual que todos nosotros. Bueno, hay algunos más, otros menos, ¿no? Pero, pero, más o menos, yo estoy muy mal proporcionado, pero aquí vemos mi compañero que está peor que yo. O sea, que hay de todo, ¿vale? Aquí la idea... Pues el mercado tiene que ser proporcional. No podemos ver un movimiento a la baja, después una corrección muy pequeña, después eso se sale fuera de lo común. Pero si hacemos una relación entre la onda A y la E, vemos que se ha parado en el 61%. Una relación. Y además, otra vez, zona de hecho, divergencia. Cuidado, que ahí toda esa corrección gigantesca puede terminar. ¿Y dónde estamos ahora? Pues estamos empezando un nuevo impulso. Podemos intuir que el oro podría cambiar de tendencia. Lo que estamos viendo es el primer movimiento, primer impulso y la primera corrección. Volvemos a lo mismo. Hacemos la corrección ABC. En este caso... Y ya vamos a plantear aquí un poco la idea que podemos llegar a tener. La idea principal es que esto es una onda A, una onda B y esto que estamos viendo es una onda C. ¿Vale? Normalmente, normalmente no, sino siempre la onda C y la E terminan en cinco movimientos. Es que él estaba avisando, dice, por aquí no, por aquí sí, venga, vámonos. Y ahora, fijaros, si cogemos el último movimiento de onda C, vemos que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le faltaría todavía uno. Lo bueno es que esto tiene que ser proporcional y ya sabemos los niveles donde podemos encontrarnos con ese problema. Fijaros que aquí está intentando superar, ha arrancado, pero fijaros que la resistencia que se está encontrando en este momento. Con lo cual, va a ser complicado que Dailo supere. De todos modos, la idea es la siguiente. Aquellos que no estén dentro, paciencia. Si supera, para nosotros, aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro, le faltaría una cinco. Y en esta cinco tiene que aparecer una divergencia. Y será ahí cuando podamos atacar el precio. ¿Veis? Ha llegado aquí, no hay divergencia. No tenemos la llamada de teléfono, no nos ha llamado todavía. Nuestro amigo Loro no nos ha llamado. Pero la idea es que todavía la corrección no ha finalizado, por lo menos de este movimiento. Ahora tendremos que ver cómo aquí se frena, cae, lo normal, y creemos que montará un doble suelo, que se parará ahí porque es un nivel del 61%, pero lo importante es que cuando llega a este nivel, marque una divergencia. Si esa divergencia aparece, es la llamada de teléfono. Tiren la directriz y en cuanto la rompa, probablemente veremos cómo Loro comienza a tirar. ¿Vale? Esta sería un poco la idea. ¿Puedes la proyección de la A? Para que vean cómo se para en ese punto. Bueno, esto es a marcha forzada, como nosotros solemos mirar el precio, ¿no? Cómo solemos atacar los niveles de... Fijaros aquí, si cogemos este onda B, aquí tenemos este 100%, más o menos, este entorno, ¿no? O sea que, ¿cómo trabajamos nosotros desde enbolsa.net? En media hora es casi imposible que ondemos y sobre todo os demos una... Lo que queríamos es que, por lo menos cuando miráis un gráfico a partir de ahora, busquéis esas zonas de control. Porque, os digo una cosa, en el momento que empecéis a trabajar ese tipo de posicionamiento o al menos localizar esas oportunidades en esos activos, en esas zonas, la probabilidad de éxito aumentará. Y esta es la parte de todo un método de inversión, ¿no? Un método de inversión lo deben componer. Cómo elijo las acciones, que nosotros lo hacemos a través de los flujos de capitales y fortalece del mercado, que evidentemente hoy no nos daba tiempo. Después, la gestión de capital, que es importantísima, la técnica de trading, que aquí hemos mostrado algo, y sobre todo la situación del mercado. De todos modos, os invito a que entréis en bolsa.net. Ahí encontraréis infinidad de artículos siempre relacionados un poco con cómo vemos el mercado. Aquí está un poco la idea del oro. Tenemos también una zona donde vamos enviando aquellas ideas de inversión que nosotros hacemos. Porque nosotros lo que enviamos a nuestros lectores son aquellas operaciones que hacemos, que además se podéis suscribir de manera gratuita. Y además, bueno, yo creo que es una página magnífica y estupenda como para tenerla y echarle un vistazo todos los días. Más que nada porque es mía. Bueno, espero que os haya gustado y por lo menos que os lleveis algo nuevo. Una última. Si alguno tenéis alguna pregunta, vamos a estar en el stand de Borsacón y Forest for Our Living. Y ahí vamos a estar un ratillo y podemos hablar sobre lo que queráis. Ha sido un placer. Que sepan que el acento sevillano es una estrategia de marketing para despertarles ahora después de comer. Señores, un aplauso, ¿no? Bueno, llegan aquí, en 30 minutos explican tantas cosas y luego lanzan ahí la pollita porque no estaban sus amigos. De verdad, ¿cuántos dan de sí los 30 minutos, eh?